Estoy encantado, la verdad que unas pequeñas vacaciones, sin facturar, es lo que hay, pero pequeñas vacaciones. Los demás, todos estáis bien, no hay ningún problema ni nada. Nada más, vamos a aguantar. Vale, un poco a poco. Por cierto, suelto un cotillero, no va a haber fiestas del blog, ¿eh? Hombre. Hombre, pero dinos lo más suave, que a mí se me afecta, ¿eh? O sea, bueno. En la playa igual tampoco podemos ir. Igual no. A la playa no está confiado. A muerte es poco masificada, no sé, pero a la playa no hay que ir. La playa tampoco. ¿Creéis que en agosto no van a dejar a la gente ir a la playa? No, no, no. Otra cosa es que la gente haga lo que quiera. Pero, en el estado y que no tengas ningún problema, lo brudo, lo brudo bastante. Hay muchos interrogantes al respecto, ¿cierto? Sí. A ver. ¿Hasta qué punto habrá que limitar los movimientos? Realmente no se sabe cómo se contagia. No se sabe realmente cuál es la distancia de seguridad. Si las mascarillas se pueden utilizar, no se pueden utilizar. Digamos que somos unos conejillos limpias, los cuales están jugando y probando qué funciona y qué no funciona. Sin ir más lejos, el ir al cine ha demostrado que no es una buena idea. ¿Por qué? Porque hay nuevos contagiados. A partir de ahí empiezan a hacer vuestras cábalas. Cine, playa... Oye, es como el pasado de julio, el pasado de julio, habrá que ir todos, ¿no? Eso sí, si los chichitos nos comen, vamos bien y tal. Yo he estado hablando en el hospital y me ha comentado alguna cosa. Me dice, bueno, yo creo que para junio salimos a la calle. Y hay que tener en cuenta una fecha importante, media de julio, me han dicho. Y traducido, pues es cuando empieza a coger la gente las vacaciones y es cuando nos relajamos y no nos podemos relajar. Y eso se va a prolongar durante todo el verano. Yo creo que hay que cambiar el chip totalmente que tenemos que hacernos a que... Nos van a dar una serie de crisis y tenemos que acatar las que sean, XX, 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 XX. Y este año va a ser atípico. Vamos a estar con mascarillas y luego se plantea también, y es verdad, yo lo he leído ya varias veces y he comentado con gente que no se sabe la inmunidad que vamos a tener, si va a durar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, no se sabe nada. Si puede haber mutaciones, hay que estar preparados para el otoño y no es en plan negativo, ¿no? Creo que hay que ir abordando lo que toque, lo que toque y conformarnos con lo que nos vayan diciendo, porque no queda más. Sin más, lo que toque cada día, no queda nada. Por favor. Por favor. Por favor. Yo personalmente lo puedo llevar muy bien. En una familia con dos niños, me estoy diciendo que hasta junio no les van a dejarse en la calle. En verano no van a poder ir a la playa. Y, o sea, no sé, va a hacer falta psicólogos, vamos, a mansalva. Sí, sí. Sí, yo estoy pensando en la guerra. A ver, a la playa en nuestra comunidad se podrá ir. Es complicado. Viajar fuera de la comunidad, difícil. En verano seguro que no. Alicante, los que íbamos ya no iremos. Todavía, la vuelta al mundo que estamos preparando para junio, vamos, no se ha desistido. Con la playa que tenemos en las arenas, va a ser que no, guardo con esta vida de seguridad. Ahí van a poner... No, va a haber muchas restricciones y las personas mayores nos va a costar todavía más que nos dejen salir, eh. Sin, sin algunas pautas. Y luego tendremos también que aprender que algunas comunidades van a salir antes a la calle que otras. Y tendremos que asumirlo. Pues porque es así. Y a lo mejor algunas provincias y algunas comunidades van a salir antes, pues porque tienen la suerte de controlarlo y que la gente se controle. Sí. Nosotros no. Pues aguantar. Sobre eso hay varios equipos en distintos lugares trabajando sobre los planes de contingencia para eso y desde luego no va a ser fácil destacarnos poco a poco a unos y a otros, sí. Pero... Pero costará, costará. Y luego las restricciones al tráfico internacional y demás limitarán muchísimo en los movimientos turísticos tradicionales que en principio ya se pueden dar por descartar. Eso es. Yo no pensaba pasar de Burgos, de todas maneras, este verano me voy a dar. Ya tenía algo. He dicho lo que he hablado. Consume en Euskadi. Y en tu municipio mejor todavía. Ya está. Claro. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y ahora hay una nueva cosa que pagas tus consumiciones antes de tomarlas. Sí. Sí, sí.